No daba, ¿no? Un cachillo, pero nada Uno más pa' yo ¿Estás preparado? ¡Para! ¡Tiempo! Yo, yo, bien Yo, yo, bien Yo, yo Voy a empezar haciendo lo que me da la gana Una rima típica, su mentalidad como su gorra plana Voy a hacerlo, ¿sabes qué hago? Siempre lo mantengo Te traigo aquí el flow, ¿sabes? Yo lo sostengo Voy a hacerlo, ¿sabes qué? Ahora mismo yo lo parto Pone que es el kick y no me llega ni a vasallo Sabes que yo a vasallo y aquí yo te parto Lo voy a hacer y creo que te va a dar un puto paro cardíaco Lo voy a hacer, ¿sabes qué? Ahora mismo yo no sé de qué vistes Un paro cardíaco, nos vemos sin campises Voy a clavar, ¿sabes? Así lo hago con mi paciencia Paso de pegarte una hostia, no me va la violencia Pero ¿sabes qué? Distruyo, yo no voy de capullo Y ¿sabes qué? De una patada te mando pa' Valencia Me repito demasiado, pero no pasa nada Te vas a clavar comiendo ya toda mi nada Es fácil, ¿sabes? Yo lo hago con más suerte Lo voy a clavar, ¿sabes qué? Yo te veo bastante verde No pasa nada, voy a continuar, me quedan 10 segundos Yo sé que te hundo y ahora mismo tú ves las puyas hadas Yo mira cómo te va a follar aquí el centro yo El vasallo coge yo, una porta minas y destallo yo Mira cómo voy follándote sobre el estelario Yo un gallo y él un jodido canario yo Mira cómo vengo, así voy fluyendo y flotando por el aire Mira esto es un bambén, yo soy una persona decente Y este pavo es un don nadie Yo, escúchame aquí te va a improvisar el green monkey Y una puta persona decente convirtiendo contra un puto yonki Yo, y yo soy el santo que me diste y no provoca Tú te drogas con coca, tus palabras de malabares son más fáciles que el juego de la hoca Yo, y es que voy fluyendo por el escenario El pavo ya se lo comió todo, mira cómo vengo, yo te follo Tú dime, no sé qué tío, me cago en todo y es que me he rayado Mira cómo vengo, aquí son pesos improvisados Yo, y es que mira cómo tengo el micro Sabes que yo te mando pa'l precipicio Ahora contra mí Me toca a mí, se le lleva clave